El respeto entre vecinos consolida la onda. Ey mi tajata, ey mi tajata, ey mi tajata, ey mi tajata. Tú ni hoy tú está puré y te vale el pita. ¿Y qué te pasa? No pasa na. ¿Y qué te pasa? No pasa na. Oye, ¿qué te pasa? No pasa na. Llegó la hora de tocar el pito, pito. Llegó tu Wattavitu, mamá. A la bitumene sin habana. Vine a descargar desde Finlandia y traje tremenda blanca. Yo no uso patillones azulones. Mi patilla es una blanca. A la bitumene sin habana. A la bitumene sin habana. Wattavitu, ¿qué te pasa? Tú quieres que te la desingrasa. Coge el pito despacito, suavecito ahí. Yo sé que mi música es la que te gusta. Ven, ven, que te voy a llevar pa' mi cama. Ven, ven, que te voy a dar más banana. Ven, ven, no pares de gozarla, no. Que esta noche se formó. Wattavitu. Ey, mi tajata. Wattavitu. Ey, mi tajata. Wattavitu. Ey, mi tajata. Wattavitu. Pone hoy tus namuré y te vale el pito. ¿Y qué te pasa? No pasa na. ¿Y qué te pasa? No pasa na. Oye, ¿qué te pasa? No pasa na. Llegó la hora de tocar el pito. Wattavitu. Splitting bird, come on. Wattavitu. So what up, my man. Wattavitu. Lulú. Imperial Music in the house. Y hoy tus namuré y te vale el pita. ¿Qué te cogió? Con Rika Cha. Julia. Con Gavilán. Eli Tonton. Anthony El Pichón. Dale Flow. Lunao. Nilcita. Se soltó el león. Watford o Mayona. El Chucky a Fuegoski. Finlande. Pack it up. Cubano. Pipe the Piper. Y si tú quieres, dale y tira. Nos vemos en la calle, en la esquina, como lo veo tiempo. Tata Ruth. 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 Tata Ruth.